Vamos a comenzar con el desarrollo del curso y vamos a estar analizando en este primer movimiento de qué se trata la limnología y como una rama de la ecología. Vamos a tratar de entender cómo se construye, cuál ha sido su origen y sobre todo hacer un repaso muy rápido de lo que ha sido la construcción de este campo disciplinar hoy día, que es la ecología, y de alguna manera entender el énfasis que vamos a estar haciendo en el curso, que como les decíamos en la clase pasada, es básicamente un curso que está muy focalizado en un nivel de organización que vamos a explicitar. Y bueno, qué particularidades tiene esto. La ecología es una, hoy día es una disciplina que podemos trazar sus orígenes a finales del siglo XIX. Y en realidad es una disciplina, pero si lo miramos en sentido estricto, la ecología podemos considerarla como una transdisciplina desde la perspectiva de Edgar Morin. Es decir, es una rama de conocimiento que se generó por la interacción entre muchos dominios disciplinares, entre la morfología, la fisiología, la ecología, la física, la química. ¿No es cierto? Y hoy tiene un desarrollo y tiene sus marcos teóricos propios y ya incluso puede ser difícil comprender el origen, de dónde vino el primer aporte o de qué dominio se originó. La evolución de la ecología, obviamente, como muchas ramas de conocimiento, tiene un salto gigantesco cuando emerge la teoría general de sistemas. Y en ecología, digamos, fueron los hermanos Odum en la década del 60, los que traen esta perspectiva. Y justamente fíjense la definición de Odum de 1963, que indica que el objeto de la ecología es el estudio de la estructura y función de la naturaleza. Ustedes lo que están viendo, si recorren estas definiciones, o estas otras que aparecen aquí, aparecen diferentes variantes y énfasis en función de cuál es el nivel de organización que se le presta especial atención. Si es el nivel de las poblaciones, de las comunidades o el nivel ecosistémico. Pero, si nosotros tenemos que optar por una definición, nos vamos a quedar con esta que aparece subrayada en negrita, en rojo, que el objeto de la ecología, en última instancia, es comprender los principios que determinan la estructura y funcionamiento de los sistemas naturales. Es una definición muy simple, pero al mismo tiempo tiene una profundidad importante. Ahora, un elemento que tenemos que distinguir es que la ecología es una disciplina y se conecta, obviamente, con otras actividades como el ambientalismo o el ecologismo, ¿no es cierto? Pero, obviamente, la ecología, a diferencia del ambientalismo o el ecologismo, es una ciencia. Y como ciencia, está basado en principios biológicos, físicos, químicos. Y, obviamente, genera conocimiento que puede ser un insumo fundamental para otros ámbitos como el ambientalismo, justamente para definir y establecer acciones, regulaciones y políticas en su sentido más amplio. Luego, cuando entremos al final del curso, en los temas de la gestión del agua y los sistemas de gobernanza, vamos a ver que hay una evolución muy interesante del rol de los ámbitos académicos desde la evolución de los distintos paradigmas, desde una posición, digamos, más pasiva, más técnica, a formatos donde está presente, obviamente, el aporte científico y técnico, pero también hay un rol importante como actor, sobre todo para lidiar y poder gestionar sistemas con un nivel de incertidumbre muy grande, ¿no? Esto lo vamos a comprender en profundidad hacia el cierre del curso, pero nos interesaba dejar claro, digamos, los ámbitos y los focos y las motivaciones que están detrás de una disciplina y de algunas otras actividades que se vinculan, obviamente, y se nutren con la disciplina. Ahora, una pregunta que seguramente muchos de ustedes se habrán hecho al elegir las carreras como licenciatura de gestión ambiental o diseño de paisaje, digamos, ¿qué motivaciones puede estar detrás del desarrollo de una disciplina como esta? Obviamente, por ejemplo, puede ser un interés que tiene que ver con una comprensión sobre el mundo que nos rodea, ¿no es cierto?, o temas vinculados más a la ética o a la responsabilidad social, tratar de entender cómo nuestras acciones impactan en el ambiente o cómo podemos superar grandes desafíos actuales como destrucción de hábitat, pérdidas de biodiversidad, cambio climático, eutrofización, etc. Al mismo tiempo, los sistemas naturales o los ecosistemas son modelos de estudios en sí mismos, ¿no es cierto?, son modelos, por ejemplo, del estudio de sistemas complejos donde existen múltiples componentes e interacciones y hay muchos interesados justamente en el estudio de sistemas complejos, su estructura y su dinámica y encuentran en este objeto de estudio un campo de interés, ¿no? Obviamente también puede haber un acercamiento a esta disciplina y más en el contexto actual del antropoceno, vinculado a la preocupación sobre la sostenibilidad, la integridad de la biósfera tal cual lo conocemos y qué va a ser de la propia supervivencia de las sociedades humanas en el futuro próximo, ¿no? Un aspecto importante, más allá de por qué uno llega a esta disciplina, es tratar de entender cómo se construye. Y justamente la ecología la podemos considerar, muchos la consideran una interdisciplina o la pueden considerar una transdisciplina, en el sentido de que se nutre de muchos dominios disciplinares y no solo se nutre, sino que construye sus propios marcos teóricos a partir de la interacción entre esos dominios, que, como ven acá en el diapositivo, son muy diversos y cuando nos vamos a campos vinculados a la gestión del ambiente o el diseño del paisaje, a todos estos circulitos hay que agregar las ciencias sociales, las ciencias políticas, etc. Pero hay tres grandes motores sobre los cuales se construye el conocimiento en la ecología y en la limnología. Uno es la observación de la naturaleza, lo que podemos llamar la evidencia empírica, ¿cierto? El otro motor es la experimentación y la experimentación en múltiples escalas. Experimentación en laboratorio, experimentos en campo, en mesocosmos, experimentos a gran escala en ecosistemas, como vamos a estar viendo. Ese es un motor importante en la generación de conocimiento. Y después tenemos otra forma de avanzar, que es la modelación matemática, todos los experimentos que llamamos de simulación numérica. Pero lo que tenemos que entender en este momento es que la construcción del conocimiento se origina en casi todos los casos que vamos a analizar, en realidad en la interacción entre estos tres aproximaciones. Estos tres se nutren porque muchas veces a partir de la observación de la naturaleza empezamos a identificar patrones en el espacio, en el tiempo, y a través de la experimentación y la modelación podemos tratar de comprender cuál es la causa de esos patrones, o por qué determinadas acciones o efectos antrópicos producen determinadas respuestas en el sistema. Como ustedes ya saben, en la biología y en la ecología en particular, podemos analizar múltiples niveles de organización biológica que van desde el átomo hasta la biósfera, ¿no es cierto? Y en la ecología particularmente se trabajan todos estos niveles. Seguramente para ustedes los niveles a nivel individual de organismos, a nivel de población, a nivel de comunidad, son capaces que los niveles que están más familiarizados con la ecología, ¿no es cierto? Pero obviamente están los otros niveles sobre los cuales le vamos a prestar mucha atención en este curso, que tiene que ver con el nivel sobre todo de ecosistemas, que tiene que ver con un sistema que en definitiva se origina en la interacción entre comunidades y su entorno biofísico, biogeofísico. De hecho, si ustedes repasan el contenido del curso, juntamente van a ver esa estructura. Vamos a empezar tratando de entender aquellos claves del mundo biogeofísico, de los sistemas acuáticos. Luego vamos a presentar a lo que coloquialmente llamamos los actores, que son las comunidades de organismos. Y luego vamos a entrar en los procesos. Ese es el recorrido que vamos a hacer en este curso. Los niveles de organización, no hay que tomarlo como una bandera, decir, yo estoy interesado exclusivamente en temas de nivel ecosistémico y lo demás no me interesa. No, nunca sucede eso. En realidad, los niveles de organización nos permiten analizar determinadas cosas. Y a veces para entender un tema típico del nivel ecosistémico, como el flujo de energía o el ciclo de nutrientes, tenemos que pasar a estudiar interacciones entre las poblaciones o dinámicas de poblaciones, etc. Es decir, los niveles de organización no son compartimentos estancos. Uno está continuamente combinando niveles de organización. Lo importante es que nosotros podemos analizar distintas preguntas o distintas hipótesis y la elección del nivel de organización es clave. ¿No es cierto? Hay preguntas que podemos analizar en una o en una interacción entre niveles, pero podemos cometer el error de tener una pregunta sobre la mesa y elegir el nivel de organización no adecuado para ello. Por eso, acá en este diapositivo aparece... ...independiente. Hay múltiples interacciones y retroalimentaciones en tesis. Y como ya acá me aparece una advertencia, si ven problemas con el audio, por favor me avisan que bajo la cámara. Este principio de Odum que se denomina de control jerárquico, que es obviamente uno de los aportes de la teoría general de sistemas, y es que la interacción entre los componentes generan propiedades emergentes. Es decir, hay propiedades, por ejemplo, que se originan de la interacción entre las poblaciones, que emergen y no lo podemos identificar ni visualizar parados en el nivel poblacional. Para entenderlos, tenemos que mirar la comunidad en su conjunto. Eso es lo que quiere decir propiedades emergentes. Aparecen en un nivel determinado producto de la interacción entre los componentes. Este es un elemento para nada trivial, puesto que, como vamos a ver, hay propiedades emergentes que conocemos y hay una cantidad de propiedades emergentes que no conocemos. En definitiva, sobre estos primeros elementos que ponemos sobre la mesa, viene la justificación del énfasis que tiene este curso. Este es un curso que tiene un enfoque fundamentalmente ecosistémico y que hacia el final del curso dialoga cuando entramos a analizar los temas de gestión del agua, los sistemas de gobernanza y cómo, en definitiva, interacciona con la multiplicidad de actores, con las dimensiones sociales, económicas y políticas, con otros campos de conocimiento o con otros enfoques como son los sistemas sociocolóricos. ¿Qué quiere decir que vamos a estar parados en un enfoque ecosistémico? Quiere decir que nosotros acá vamos a analizar la enorme diversidad de organismos, fundamentalmente desde un punto de vista comunitario y, sobre todo, desde el punto de vista de grupos funcionales. Es decir, vamos a agrupar los organismos en función de roles y papeles que cumplen en procesos claves en los ecosistemas. Y le vamos a prestar atención a todas las interacciones entre esos grupos de organismos. Interacciones que llamamos directas e indirectas, como vamos a ver. Y, a su vez, también la interacción entre los componentes bióticos y abióticos del sistema. Hacia el final del curso, vamos a estar analizando cuáles son aquellas perturbaciones más relevantes que conspiran contra la conservación de estos ecosistemas o con la provisión de bienes y servicios que sustentan estos ecosistemas. Y, obviamente, lo vamos a ver hacia el final en este acoplamiento o interacción entre los sistemas naturales y las sociedades humanas. Preguntas hasta acá, muchachos, antes de seguir con el desarrollo. Porque le vamos a prestar atención ahora si vamos a estar hablando de un enfoque ecosistémico. Bueno, vamos a explorar en profundidad este concepto de ecosistema. ¿Cuándo se origina? ¿Qué evolución tuvo? Y, bueno, ¿cómo lo entendemos en la actualidad? Preguntas, muchachos. Adelante. No sean tímidos. Por ahora, personalmente, al menos vengo bien, vengo bien enganchado y con ganas de continuar nomás en ese sentido. No me quedan dudas, no sé, al resto de los compañeros. Perfecto. Seguimos adelante, entonces. Siempre levanten la mano o abran el micrófono y en el momento que ustedes entiendan que necesitan una aclaración o duda, no duden en intervenir. Vamos al origen del concepto del ecosistema, porque es bien particular, ¿no? El concepto de ecosistemas tiene un origen relativamente reciente. Para muchachos de la edad de ustedes, esto está muy lejano en el tiempo, ¿no es cierto? Pero cuando te pones a estudiar otros campos de conocimiento y demás, en 1935 está la vuelta de la esquina, ¿no? En el campo de la ecología es prácticamente llegar a los orígenes de la ecología. El concepto aparece por primera vez en 1935 y está asociado a un famoso investigador británico, Sir Alfred Tansley, ¿no? Que vivió, nació a finales del siglo XIX y vivió hasta 1955. Es muy interesante la historia del origen de este término porque Tansley lo definió en un artículo que lo escribió muy enojado, muy enojado por una discusión que vamos a analizar en unos minutos, pero que en esa discusión trató de ordenar y asignarle un término a una perspectiva de análisis que tenía que ver justamente con la interacción entre organismos y su entorno biogeofísico que no había un término específico para asignarle. Y es en ese proceso que Tansley define el término ecosistemas y lo más interesante es que él nunca más volvió a utilizar el término ecosistema, ¿no? Como el impacto que tuvo posteriormente y su propio autor no lo continuó en el tiempo, ni lo exploró ni lo desarrolló más allá de este aporte que aparece en el diapositivo. ¿A dónde apuntaba Tansley? Estamos, fíjense, en el principio del siglo XX y en ese momento existía un interés muy importante en el ámbito de la ecología para tratar de entender cómo se formaban las comunidades de organismos y sobre todo las comunidades vegetales. ¿Y cómo se distribuían en el espacio? ¿Por qué en algunos lugares teníamos pastizales, en otros teníamos bosques? ¿Por qué algunos ecosistemas o comunidades vegetales, mejor dicho, aparecían en ciertas latitudes y no en otras? ¿Por qué ciertas comunidades aparecían asociadas a determinados sustratos como las comunidades zamófilas o asociadas a los sistemas dunares? ¿Y esas mismas especies no aparecían en otros tipos de sustratos? Toda esa discusión está en ese momento y hay mucho trabajo al respecto y hay diferentes aproximaciones y concepciones de lo que es una comunidad y vuelvo a repetir, básicamente el modelo central en estos momentos es el análisis de las comunidades de plantas, de vegetales, y en esa discusión y en ese intercambio donde muchos entendían que las comunidades de vegetales eran una especie de entidad donde ese conjunto de interacciones entre las especies conformaban un superorganismo, es decir, Clemens, que es un poco el padre de esta teoría, entiende que las comunidades forman una entidad, una entidad distintiva que es la resultante de los componentes que la integran, de las especies, de las poblaciones y que existe un acoplamiento entre las mismas y por eso encontramos comunidades que se repiten en el espacio y en el tiempo, ¿no? Esto es un tema súper interesante en el campo, por ejemplo, del diseño del paisaje es una concepción, la clemenciana o la glisoniana que vamos a ver en un minuto, que tiene que ser comprendida porque eso te genera las dos grandes escuelas de restauración, las escuelas de diseño y de autodiseño, ¿no? Y todo esto tiene este punto de partida de cómo entendemos una comunidad de organismos, ¿no? Pero obviamente, Tansley estaba focalizado en una parte de este problema, es que había algunas comunidades que estaban asociados a un tipo de sustrato en particular y sobre todo el estudio de los sistemas asociados a los campos de dunas llamaba mucho la atención, ¿no? Eso decía, bueno, pero el sustrato tiene un peso muy importante, tratemos de entender las claves de esto y justamente en esa interacción entre poblaciones, comunidades y entorno biogeofísico es que surge el concepto de ecosistema. Pero como lo dice esta afirmación en el diapositivo, el concepto de ecosistema surge como un argumento teórico, es simplemente un concepto que trata de ordenar una discusión, no es el resultado ni de un estudio técnico ni tampoco el resultado de una síntesis de observación en el campo. Y Tansley nunca volvió a utilizar su concepto en sus estudios. En ese momento, como les decía, había mucho debate porque existían dos grandes corrientes en cómo interpretar una comunidad vegetal. Lo que se llamaba la escuela clemenciana, esto del superorganismo, también lo pueden encontrar con otro término que les voy a poner acá en el chat, como la escuela monoclimáxica. Eso quiere decir que una región en ausencia, en una parte del paisaje, una región en ausencia, en ausencia de perturbaciones va a presentar a lo largo de tiempo perturbaciones en sentido amplio, naturales y de origen antrópico, me refiero a un volcán, un tornado, un huracán, o la agricultura, o la ganadería, digamos, perturbaciones que nos modifican esa matriz de comunidades. En ausencia de ese factor iba a establecerse una comunidad que está en equilibrio con las condiciones climáticas y las condiciones edáficas. Por eso se llama monoclimáxica. Él entendía que en esas condiciones había un ensamble que conformaba esta entidad que denominaban los superorganismos. Gleason pensaba todo lo contrario. Gleason pensaba, no, cada comunidad es una singularidad, es una individualidad, y es simplemente la justaposición de un conjunto de poblaciones que se integran de una forma aleatoria. No vamos a entrar en detalle, en más detalle, porque, bueno, esto puede ser objeto, las visiones clemencianas o glisonianas puede ser objeto de un curso de ecología de comunidades, pero en definitiva lo que he aprendido a lo largo de estos años es que estos dos marcos teóricos son válidos y dependen, son muy funcionales dependiendo en qué lugar ustedes están trabajando. Y eso es interesante estudiar la vida de Clemens y Gleason. Clemens recorrió todo el oeste de Estados Unidos a principio del siglo XX, iba en su forté con su señora, habían acomodado la parte de atrás del forté, habían hecho un escritorio y Clemens dictaba todas las características de las comunidades vegetales que iba observando en el paisaje y su esposa haciendo las anotaciones y Gleason trabajó en una parte totalmente distinta, en un sistema totalmente distinto que era básicamente zonas que estaban muy impactadas por grandes transformaciones del uso del suelo como la agricultura y la ganadería. Entonces, obviamente, en contextos tan diferentes llegaron a conclusiones realmente muy divergentes, pero no erradas las dos, todo lo contrario, muy complementarias y muy funcionales dependiendo del contexto en que uno se encuentra trabajando. Entonces, con esto no quiero que les pase lo mismo que me pasó a mí cuando estudiaba ecología, cuando empecé a estudiar ecología donde los enfoques clemencianos o la escuela individualista de Gleason eran presentados como modelos antagonistas, no son antagonistas, hay condiciones en que te funciona mejor un enfoque clemenciano y hay condiciones o contextos que te funciona mejor un enfoque glisoniano. Si quieren, podemos profundizar más en detalle sobre todo creo que a los que vienen del campo del diseño de paisaje les puede resultar más interesante esta discusión. Pero al mismo tiempo mientras está sucediendo esto en la construcción de la ecología tenemos avances muy importantes en el campo de la limnología ¿no es cierto? Y la limnología es un campo de conocimiento que contribuyó sustancialmente al desarrollo teórico de la ecología y por una razón muy simple los ecosistemas acuáticos y sobre todo los primeros que se comenzaron a estudiar que eran los ecosistemas de aguas quietas los lagos las lagunas son sistemas donde nosotros podemos establecer los límites de nuestro objeto de estudio de una forma relativamente fácil todo lo contrario van a ver cuando comencemos a estudiar los cuerpos de agua corriente como los ríos o los arroyos o cuando estemos estudiando las interfaces con los humedales si hay los límites de un sistema acuático y los límites entre estos y los sistemas terrestres se nos complejizan entonces no es sorprendente que la limnología comenzó a generar grandes aportes y sobre todo comenzó con el estudio de sistemas de aguas quietas pero sobre todo de sistemas de lagos en Europa y en Estados Unidos y muchos de ellos o la mayoría de ellos de lagos profundos que vamos a ver que dentro de la limnología es un grupo de ecosistemas que podemos estudiar y que tiene características particulares y bastante diferentes de por ejemplo los sistemas de aguas quietas pero que son poco profundos que denominamos someros perdón me fui para ahí lo interesante es que en ese desarrollo de la limnología que obviamente se nutre también de los aportes de la ecología y sobre todo esta discusión de cómo entender una comunidad de organismos o una comunidad vegetal en particular transcurre la primera mitad del siglo XX y ahí llegamos a para lo que muchos entendemos es el gran quiebre que es los aportes de Lindemann que como ven fue una persona que hizo una contribución impresionante junto con su esposa Eleanor Holt y como ven una persona que murió muy joven de hecho hace tiempo que quiero explorar toda la vida de Lindemann porque me da la impresión de que murió en la segunda guerra mundial pero no estoy completamente seguro lo interesante de Lindemann y que es un verdadero punto de quiebre en la evolución de la limnología es que él comenzó por primera vez a analizar la interacción entre los organismos entre un lado ¿no? este concepto que aparece aquí como de trofodinámica Lindemann empezó a analizar todos los muchos componentes claves de un lado por ejemplo los organismos que están en la columna de agua organismos microscópicos como el plantón luego lo vamos a definir más en detalle que entendemos por plantón pero también organismos que están asociados a la interfase entre el agua y el sedimento lo que denominamos técnicamente eventos pero al mismo tiempo empezó a estudiar propiedades fisicoquímicas del agua y del sedimento esta aproximación del Lindemann fíjense estamos hablando mitad del siglo XX fue totalmente novedosa porque hasta ese momento todos los estudios se focalizaban en una especie particular o una interacción entre y no teníamos trabajos de esta naturaleza ¿no es cierto? donde ya aparece el nivel de comunidades y el nivel ecosistémico como un objeto de análisis y de estudio y de interés y bueno imagínense al estudiar el plantón solamente en el componente de productores primarios estamos hablando de microalgas y de cianobacterias Lindemann tenía cientos de especies y a eso le tenés que sumar los herbívoros del plantón que son decenas de especies y bueno en un mismo orden aparece en los organismos asociados a la interfase agua-sedimento o el ventos entonces empezó una gran dificultad para el matrimonio Lindemann que era ¿pero cómo analizamos toda esta información? y Lindemann hizo un primer generó una aproximación estamos hablando previo a la teoría general del sistema que fue bueno voy a tratar de agrupar los organismos en función del papel que desempeñan en un ecosistema entonces aparece este esquema donde combina digamos el papel con el lugar que ocupa en el ecosistema es decir si está en la columna de agua si está en el sedimento si es un productor primario si es un productor secundario y este esquema que hoy nos parece una cuestión muy obvia y simple no existía antes de los aportes de Lindemann así que tenemos acá un salto enorme que nos permitió en definitiva no sólo comenzar a estudiar este nivel de organización que son los ecosistemas sino que sentó las bases de cómo estudiar las interacciones de las especies fundamentalmente aquellas interacciones en términos de intercambios de materia y energía él definió los primeros grupos morfofuncionales que vamos a estar trabajando y desarrollando a lo largo del curso otro salto fundamental muchachos se produce en la década de los 60 cuando arriba al campo de la ecología la teoría general de sistemas recuerden la teoría general de sistemas se formula en la década de los 50 ustedes tienen como autor así clave von Bertalanffi pero muchos años después nos dimos cuenta de que había un investigador ruso soviético que había hecho los avances de Bertalanffi décadas atrás y nos dimos cuenta mucho tiempo después muy recientemente después de la caída del bloque soviético que se llamaba Bogdanov no vamos a hablar de la teoría general de sistemas pero obviamente en ese momento comienza a llegar en diferentes campos de conocimiento y cuando arriba la psicología emerge la Gestalt cuando llega al campo de la ingeniería aparece todo el campo de la cibernética y bueno la ecología no fue indiferente a ese movimiento y a ese impacto de la teoría general de sistemas y justamente los hermanos Odum comienzan sistemáticamente y a formar un marco teórico para bueno si vamos a analizar este objeto que son los ecosistemas y lo queremos analizar en el nivel de organización que denominamos ecosistémico es que estamos hablando y comienza toda la construcción que obviamente los aportes de Lindemann constituyeron un primer paso ineludible a esta altura posteriormente en el tiempo hay un trabajo que es también otro punto de quiebre formidable que son los trabajos de Borman y Likens que trabajan fundamentalmente en un sitio experimental que les voy a poner el título aquí en el chat Hoover Grove es un un área en Estados Unidos donde se empieza a experimentar a nivel de ecosistema por ejemplo se comienza a trabajar en cuencas pareadas es decir cuencas que tienen el mismo tipo de suelo la misma geomorfología y por ejemplo una cuenca se deforesta completamente y una cuenca aledaña con las características similares en geología y tipo de suelo se deja tal cual la cobertura vegetal y se empieza a comparar la respuesta frente a manejos así muy drásticos y acá se produce un salto gigantesco muchachos porque cambia totalmente la escala de análisis acá nos damos digamos del punto de vista de la ecología nos comenzamos a dar cuenta de cómo el funcionamiento de un río un arroyo o un lago está totalmente acoplado a los procesos que ocurren en las cuencas de drenaje es decir en el territorio aledaño donde el agua superficial termina recorriendo y arribando a nuestro ecosistema de interés este artículo de 1967 publicado en Science representa un salto gigantesco que luego lo vamos a retomar al final del curso cuando estemos hablando por ejemplo del arribo del manejo integrado el manejo integrado que básicamente es un término que para los que vienen de la licenciatura de gestión ambiental lo conocen se origina acá en Cuba Broke y se origina específicamente en comprender las interacciones entre procesos que operan a nivel de cuenca de drenaje con procesos ecosistémicos a nivel de un río un arroyo o un lago por lo tanto aquí comprendemos los motores que condicionan la dinámica de los sistemas y sobre todo el rol de los procesos hidrológicos en los intercambios de nuevo de materia de energía entre los ecosistemas acuáticos y las cuencas de drenaje vamos a hacer vamos a parar acá para preguntas o dudas porque luego entramos en algunos aspectos que son de evolución más reciente pero me gustaría verificar de que estamos todos en la misma página y hemos comprendido los grandes saltos en este proceso histórico de construcción de la ecología y de la limnología como una rama de la ecología adelante preguntas o dudas hasta acá yo te quería consultar en realidad más que nada sé que no no sé si tiene mucho que ver pero como 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 se relaciona esta esta forma o esta perspectiva de de sí o o forma de ver los sistemas con por ejemplo con el trabajo de de Humbold digamos en esa cuestión de reconocer esa interacción entre las poblaciones y las comunidades vegetales de repente con con el contexto geográfico de repente en el que se encuentran o en el territorio en el que se encuentran si siendo una referencia muchísimo más antiguo obviamente si existe ahí un nexo entre esas perspectivas o formas de ver los ecosistemas muy buena pregunta Julián efectivamente existe una conexión existe una conexión justamente con el enfoque clemenciano no eh eh Clement obviamente conocía la obra de Humbold y de hecho es uno de los pilares en su interpretación así como Humbold le había llamado la atención como el gradiente altitudinal muchas veces reproduce el gradiente latitudinal lo mismo le pasó a Clemens Clemens en esos viajes donde se recorrió todo el oeste de Estados Unidos obviamente eh eh visitó eh una diversidad de sitios que diferían no solo en términos de latitud sino en condiciones de altura y también de de tipos de suelo y están totalmente conectados eh Von Humbold es una es un caso digamos muy singular puesto que es eh eh es una persona eh que logra eh combinar conocimientos de campos eh eh muy distintos ¿no es cierto? en cierta manera eh digamos si tenemos que definir a Von Humbold es 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 un típico representante de de su tiempo y de su mundo donde básicamente tenían una formación impresionante en historia natural ¿no? eh lo que hoy llamamos historia natural gente que tenía formación en zoología en botánica pero también muy informa eh formación muy buena en el campo de la geología ¿no es cierto? obviamente eh el el pensamiento de Von Humbold y los aportes fueron determinantes no solo para Clemens sino para alguien que eh que lo siguió en el tiempo que fue Darwin ¿no? Darwin si eh eh leen su obra eh eh bueno eh para Darwin Von Humbold era su su referencia ¿no? este y y sí muy interesante tu pregunta Sholanda existe una conexión total ¿no? este eh la la el la la escuela monoclimáxica y el enfoque clemenciano es una versión del siglo XX de la primera mitad del siglo XX eh que confirma eh eh muchos de los postulados de Von Humbold pero sobre todo avanza en cuáles son los mecanismos causales de esos patrones bien bien entiendo entiendo perfectamente así las las similitudes en ese sentido entiendo gracias más preguntas o dudas adelante sin miedo todo comprendido muy bien vamos a avanzar un diapositivo más y vamos a hacer un 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 corte de cinco minutos así pueden ir a a boxes y y recuperar fuerzas y condiciones de equilibrio en su metabolismo ¿les parece? perfecto muy bien muy bien muy bien entonces eh hay un punto clave que aparece en este diapositivo que ya vamos a entrar de lleno que es este punto de cómo entendemos nuestro objeto de estudio es decir estamos hablando de un sistema determinístico o de un sistema probabilístico o no determinístico ¿qué saben ustedes de este tema determinismo o probabilismo y qué se imaginan en cuál de estas dos casillas cae nuestro objeto de estudio ¿han escuchado estos términos con anterioridad? bueno a ver Rodolfo adelante veo que estás diciendo sí espero que muy convencido adelante y probabilístico es que se pueden medir en términos de probabilidad determinístico sería como que causa-efecto ¿no? o sea se podría seguir la causa de los acontecimientos y estaría marcado algo así exactamente dame un ejemplo en el video de probabilístico y es el de el pronóstico del tiempo ¿no? exactamente exactamente muy bien definido Rodolfo un ejemplo de un sistema determinístico perdón probabilístico es el report es lo que escuchen ustedes todas las mañanas el report es el tiempo ¿por qué le asignamos probabilidades al pronóstico del tiempo? porque en el en el sistema lo conocemos y lo conocemos cada día más y conocemos un montón de procesos y de mecanismos causales asociados pero no conocemos todo el sistema en su detalle por lo tanto conocemos una parte otra forman el conjunto de lo que llamamos las incertidumbres y por eso es un sistema probabilístico nuestras afirmaciones de cómo se va a comportar cómo va a responder frente a cierta presión tiene asociado una probabilidad ¿por qué? porque no conocemos en detalle todos los componentes de ese sistema ni todas las interacciones ni todos los procesos todo lo contrario es un sistema determinístico un reloj mecánico conocemos toda su pieza conocemos cómo funciona qué hace cada una si una se rompe qué le pasa al resto etcétera obviamente nosotros estamos dentro de un sistema es un sistema complejo porque tiene muchos componentes y muchas interacciones y como todo sistema complejo es un sistema probabilístico que significa que conocemos mucho de ese ecosistema pero hay una parte que no conocemos y siempre la incertidumbre va a estar presente no es una limitación de nuestra capacidad de conocimiento es una propiedad inherente de este sistema nuestras incertidumbres de la actualidad van a ser nuestras certezas del día de mañana pero en el día de mañana nos vamos a dar cuenta de nuevas incertidumbres que ni siquiera visualizamos en el día de hoy siempre van a estar presentes eso es lo que caracteriza el estudio y la gestión de un sistema complejo siempre estamos en una constante evolución muy bien ¿les parece bien? muy bien vamos son y media vamos a tomar un descanso de cinco minutos lo vamos a dejar acá acompañados por un disco que espero que les guste mucho de un autor que se llama Seu George seguramente lo conocen así que descansen y escuchen lo que vamos a poner impecable espero que hayan podido descansar y despejarse unos minutos vamos a retomar la clase el punto donde estaba obviamente este es un tema que allá por los años 80 generaba mucho debate y análisis sobre la naturaleza del sistema y si necesariamente para tanto como para comprenderlo como para gestionarlo necesariamente teníamos que alcanzar una perspectiva determinística ¿no es cierto? obviamente hoy nos damos cuenta muchas décadas después de la ilusión y lo naif que tenían esos planteos puesto que la naturaleza de los sistemas complejos parten de una base fundamental y es que la enorme cantidad de propiedades emergentes que tienen siempre va a conducir a que algunas de ellas las vamos a conocer las vamos a gestionar y vamos a aprender de nuestras fallas y de nuestros aciertos pero hay propiedades que tiene el sistema que ni siquiera en este momento conocemos que ignoramos parece un contrasentido pero esa es la realidad otra discusión sumamente interesante es que también abarcó los años 70 y los años 80 e incluso llegó hasta los días de hoy es cómo entender también los ecosistemas acuáticos desde el punto de vista de sus intercambios qué quiere decir esto estamos hablando de un sistema donde los componentes intercambian exclusivamente materia y energía o también intercambian información este es un tema súper trascendente vamos a parar un poquito la la el compartir pantalla para explorar con ustedes qué pienso este es un sistema donde todos sus componentes solo intercambian materia y energía o piensan que también intercambian información y qué ejemplos se les ocurre de intercambio de información a ver quién se tira al agua y se lleva el premio extra bonus que va con el primer control adelante Mateo estaba buscándolo tanto en el comentario por ejemplo intercambio de información podría ser genética o sea genes ADN que no sé que en una laguna se abre y entran peces del mar que pueden haber estado en otras lagunas entonces hay un intercambio entre distintas comunidades capaz entre distintas poblaciones ¿no es cierto? o a veces hace poco me contaron con un caso que se encontró de un de que un ave transportó los huevos de una de carpa de un sistema acuático a otro entonces ahí hasta hubo un intercambio hasta una especie nueva que llegó a un sistema acuático distinto muy bien a ver quién otro tiene una reflexión al respecto ¿alguno de ustedes tienen perros? ¿qué hacen sus perros cuando los sacan a pasear? sobre todo los perros machos y orinan en todos lados y también huelen exactamente orinan en muchos lados pudiendo economizar y orinar en un solo lado ¿qué función tiene eso? y comunicación exactamente ahí ahí vemos ciertos vestigios de comportamientos que en el origen de esa especie era fundamental que tenía que ver con demarcación de territorios y demás ¿cierto? entonces ahí tenemos un ejemplo claro de información o las señales químicas que emergen cuando un pez se está comiendo un cladocero ¿no? un componente del soplanto y en esas señales químicas se genera una tremenda alarma al resto de los pobres cervívoros que salen despavoridos de ese sitio ¿no es cierto? bueno esos son múltiples ejemplos y podemos encontrar muchísimos más además que nombró Mateo de que es un sistema que en realidad los intercambios no sólo se reducen a intercambios de materia de energía sino también de información lo cual adiciona una capa de complejidad muy grande en relación a cualquier sistema que de repente podemos utilizar como modelo o como análogo ¿no? aquí los intercambios son de información también y se procesan y condicionan el funcionamiento de todo el conjunto y muchas de esas comunicaciones o intercambios en formas de información generan también propiedades emergentes muy interesantes ¿no? como por ejemplo cuando analizamos la exploración del espacio y de recursos por parte de un hormiguero y el rol que cumplen las exploradoras en marcar la senda mediante señales químicas al resto ahí vemos otro ejemplo de intercambios de información Adel Mateo tú tenés abierta la tenés levantado la mano no sé si te quedó de la intervención anterior o querías agregar algo más no perdón me había quedado bien vale perfecto muy bien sigamos avanzando Néstor hay unos comentarios en el chat de Laura en ese sentido a ver adelante adelante nos miro se intercambia información mediante la recepción de estímulos el organismo procesa los estímulos y recibe información del sistema lo que es importante en este punto es que el intercambio el intercambio de información es de muy diversa naturaleza como muy bien señalaba Mateo puede haber un intercambio que tiene que ver con flujos de genes en una población en una especie puede haber señales que son químicas puede haber señales o intercambios que son más físicos etc el intercambio de información en sí mismo también es un mundo de una gran complejidad porque la naturaleza del intercambio de información es muy diversa en estos ecosistemas no solo el mundo de los intercambios químicos es obviamente uno de los capítulos más relevantes importantes pero no es el único ¿no? voy a compartir pantalla a seguir compartiendo pantalla muy bien ¿por qué tengo espaciado el compartir pantalla? tengo ahí para un poquito mientras vos solucionás ahí estaría muy bueno si le conseguimos una máscara de Batman a Mateo que se le ve la silueta oscura no más que se le vieran las dos lejitas arriba sería fantástico no sé Mateo si sería un aporte del curso muy significativo de Batman acá en una de las fantasías si vos sabés que se me generó un problemita la máquina que no puedo compartir y seguir compartiendo la para que yo cambie te saco la posibilidad hay que saque la posibilidad de compartir y la pongo de vuelta y no lo abro acá el documento para un poquito a ver si ahora lo puedo hacer creo que ahora sí sin problema muy bien ahora se ve perfecto estupendo si había había un cambio ahí al respecto bueno otro aspecto importante muchachos y central es que obviamente muchos de los componentes de nuestros ecosistemas se encuentran también en procesos de múltiples cambios de hecho se encuentran en procesos de evolución constante pero lo interesante también es que producto de esa interacción entre las especies tenemos formas de ecoevolución entre los componentes tal vez los casos que nosotros más conocemos y que de hecho fue de los primeros patrones que observó le llamó la atención a Darwin es justamente la coevolución entre determinadas morfologías florales y por ejemplo la estructura del pico de muchas aves ¿no es cierto? eso nos muestra de que son sistemas extremadamente dinámicos ¿no es cierto? pero que además en esa interacción los sistemas van evolucionando de forma conjunta y no tenemos que pensar que esa evolución funciona exclusivamente de a pares ¿no? hay evoluciones que involucran más de dos tres cuatro cinco especies y que están evolucionando al mismo tiempo a través de interacciones directas o indirectas ¿no? entonces esto también es un es un es un elemento fundamental cuando tratamos de entender la naturaleza de nuestro objeto de estudio que obviamente es tanto aplicable a un ecosistema acuático como a un ecosistema terrestre entender que son sistemas extremadamente dinámicos y eso no está asociado exclusivamente a la variabilidad de las condiciones climáticas en el espacio y en el tiempo también está asociado a que los organismos cambian constantemente por los procesos que ya conocemos de la biología las mutaciones la selección natural etcétera etcétera ¿no? Todos estos aportes muchachos vienen de un libro que ya tiene sus años pero que realmente es fascinante que es justamente la historia del concepto de ecosistemas en ecología y fíjense en el título mucho más que la suma de las partes ¿no? Acá en esto de mucho más que la suma de las partes bueno pueden encontrar el impacto de nuevo de la teoría general del sistema que justamente nos habla que la totalidad es mucho más que la suma de las partes y no podemos entender la totalidad simplemente como la suma de las partes esto es tal vez si uno tiene que resumir el mensaje central del enfoque sistémico se puede resumir en esta frase ¿no es cierto? y es interesante porque Bob Bertalanfe es 1950 y lo mismo lo mismo con las mismas palabras utilizó Aristóteles miles de años antes para definir precisamente que la comprensión de la realidad implica mucho más que la suma de las partes ¿no? a veces para ver cómo vamos y venimos en determinadas aproximaciones concepción muy bien muchachos vamos a cerrar este archivo y vamos a comenzar con la próxima clase pero dejemos un espacio de dudas y intercambios con respecto a digamos esta introducción que nos está hablando sobre el perfil del curso los énfasis que vamos a hacer y sobre todo sobre la definición de nuestro objeto de estudio que son los ecosistemas y sobre todo entender la naturaleza de este tipo particular de sistemas que si lo tenemos que definir en pocos términos estamos hablando de sistemas complejos por lo tanto son de naturaleza probabilística que son sistemas muy dinámicos y que otra característica que no está en el libro pero que es importante reflexionar en estos momentos es que son sistemas adaptativos ¿no es cierto? ¿qué quiere decir que son sistemas adaptativos? son sistemas que efectivamente pueden modificar sus respuestas a las mismas condiciones de estado y eso es una propiedad que tiene muchos sistemas complejos y que como ustedes imaginarán agrega un desafío más no solo para entender las respuestas de estos sistemas sino para gestionarlos si tienen esa capacidad de modificar las respuestas frente a las mismas presiones o perturbaciones bueno estamos en un gran desafío ¿no es cierto? porque nuestra capacidad de predecir o de controlar el sistema es sustancialmente menor que si no tuviera capacidad de adaptación ¿está claro? y la tiene porque justamente muchos de los componentes del sistema tienen capacidad de adaptación ¿no es cierto? entonces es obvio que esa interacción de capacidad de adaptación forma una propiedad emergente que tiene que ver no con la adaptación exclusivamente de los organismos de las poblaciones o de las especies sino de las entidades que forman parte ¿no? ¿preguntas hasta acá o dudas? a mí me quedó una duda que no sé si era como del todo relevante o no pero digamos yo entendí el tema la perspectiva de la escuela monoclimáxima de Clemens digamos frente a la pregunta de cómo entendemos una comunidad de organismos pero no entendí esta otra perspectiva que proponía Gleason de alguna manera ¿no? no sé si es que no lo dijiste porque o sea para continuar nomás o si me perdí de algo digamos que no pude terminar de entender cuál era su propuesta ¿no? bien bien es una buena pregunta a ver para Clemens las comunidades adquirían una nueva entidad que le puso ese rótulo de superorganismos porque él utilizaba la analogía del cuerpo humano decía bueno el cuerpo humano es un sistema que en realidad está compuesto por múltiples componentes órganos y sistemas que originan una totalidad que es el individuo y el cuerpo humano y si queremos entender su funcionamiento hay que entender el funcionamiento del sistema circulatorio etcétera él hacía esa analogía y decía bueno si tenemos comunidades que se repiten en el espacio y en el tiempo es porque hay un grado de Néstor creo que se le cortó ahí va la mejor parte está ahí todavía está ahí parece Néstor no se desconectó se cortó se cortó la internet dale muy bien muy bien repito creo que quedaste en el tema de la analogía con el cuerpo humano terminaste esa idea y ahí como que cortó me parece perfecto exactamente en esa analogía a Clemen le llamó la atención una cosa que era solamente observable en el paisaje que él recorrió o en otras partes muy distantes de Estados Unidos como América del Sur era bueno porque hay determinadas comunidades que se repiten en determinadas condiciones sean en el espacio o en el tiempo entonces él sostenía bueno esto es porque las especies que forman parte de esa comunidad deben tener un nivel de complementación que determina que la totalidad pueda establecerse y dominar sobre otras posibilidades ¿está? esa es el razonamiento de Clemens pero claro la contracara de esto que es lo que se llama la escuela individualista o de Gleason ellos entienden que en realidad cada comunidad es una singularidad ¿está? y es una singularidad porque en el área que trabaja Gleason él lo que no encuentra esas regularidades que observa Clemens y no las encuentra porque él trabaja sobre comunidades que en el pasado reciente han sido muy perturbadas ¿no es cierto? entonces lo que observa Gleason es una multiplicidad de configuraciones que están en un proceso de cambio lo que en ecología llamamos sucesión es decir un sistema en ausencia de perturbaciones naturales o de origen antrópico tiene un proceso de evolución en el tiempo que es lo que llamamos sucesión ¿está? en definitiva ¿qué es lo que pasa? Clemens y Gleason están viendo distintas etapas de esos procesos de sucesión Clemens trabajó en un ámbito mucho más conservado y Gleason trabajó en un ámbito mucho más impactado por lo menos en la trayectoria reciente de comunidades entonces yo les hacía este hincapié porque yo por ejemplo cuando estudiaba empecé a estudiar ecología los textos y los profesores te planteaban estos paradigmas como contrapuestos te embanderabas con uno te embanderabas con otro y me di cuenta después de muchos años era una reverenda estupidez en realidad los dos esquemas son funcionales depende de donde estás parado si estás parado en un paisaje que hasta la década de los 40 o 50 fue agrícola capaz que te funciona mejor el enfoque de Gleasoniano pero si estás parado en la Patagonia o en los Andes en Tierra del Fuego capaz que te funciona mejor un enfoque clemenciano para entender la distribución de las comunidades en el espacio y en el tiempo no hay que verla como antagonistas así que ambos enfoques tienen total como es que se dice que siguen en uso digamos de alguna forma y por ejemplo yo podría pensar que en el libro que nos presentaba de Frank Benjamin Goli ambos enfoques van a van a tener su parte no me voy a estar contando con una persona que te lo planteo de forma bien práctica imaginate vos que estás en diseño paisaje y te ponen como tarea restaurar un área de humedad que fue drenado tiempo atrás ¿no? ahí vos tenés dos posibilidades dos grandes posibilidades es decir bueno perfecto vamos a sacar el disturio vamos a sacar la canalización ¿no? la siguiente pregunta es sacando la canalización por si solo voy a restaurar el sistema cuando hablo de restaurar estoy diciendo volver a la estructura que tenía ese sistema previo a la canalización ¿no? después vamos a profundizar sobre estos conceptos a lo largo del curso bueno hay veces que te puede funcionar lo que en la escuela en la escuela de restauración se llama autodiseño que si lo explorás en profundidad es el pensamiento clemenciano y hay otras condiciones en otras circunstancias funciona la aproximación que en restauración llaman diseño que es un enfoque clemenciano expliquémoslo en términos prácticos si por ejemplo esa obra de canalización ocurrió hace 15 años atrás y vos tenés la posibilidad de eliminarla es probable que solo la eliminación de esa perturbación te permita volver atrás ¿por qué? porque pasó poco tiempo y porque de repente en el banco de semillas de ese humedal todavía tenés memoria tenés componente de las especies que estaban antes y que eliminó el desecamiento acá entra el concepto de inercia por ejemplo por supuesto tiene que ver con la memoria del sistema y por eso ahí de nuevo depende podés estar trabajando sobre el mismo tipo de sistema sobre la misma perturbación pero de repente dependiendo del tiempo que transcurrió tenés que ir por lados distintos muy distintos ¿no? por ejemplo si esa 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 canalización ocurrió hace 70 80 90 años bueno lo más seguro es que en el banco de semillas o en el banco de propábulos ya hay un montón de especies que no tienen entonces querer restaurarlo sí lo puedo hacer simplemente eliminando la perturbación no tengo que introducir las especies que sabía que estaba antes suponiendo que lo sabés porque ese también es otro gran desafío que muchas veces no sabés lo que había antes de la perturbación ahí te muestro un ejemplo claro de mismo sistema misma perturbación y lo único que difiere es cuántos años antes empezó a operar y vas por estrategias distintas y estrategias que te embanderas con el clemenciano o con el lisoniano pero depende en definitiva cuánto tiempo pasó y qué memoria tiene el sistema perfecto me quedó mucho más caro gracias no es una discusión exclusivamente teórica esto tiene implicaciones prácticas incluso en cómo vos definís o sustentás tu estrategia Néstor aportando o intentando aportar al intercambio en este sentido hay un concepto que ha surgido en los últimos años y que seguramente ustedes ya lo hayan manejado en cursos previos o en otros contextos que es el de resiliencia entonces nosotros nos podríamos vincular a estos conceptos que intervino que planteó Néstor en su intervención la resiliencia intenta resumir o significa la capacidad que tiene un sistema de volver al estado previo después de una perturbación es un sistema que tiene toda la información necesaria para volver a ese estado previo imagínense una versión comunitaria clemenciana volver a un estado climáxico involucra que tiene toda la información necesaria para ir hasta ahí pero cuando hay ciertos componentes de la memoria del sistema que se pierden la resiliencia se pierde porque el sistema no va a poder volver a ese estado climáxico si se da una sucesión o una evolución va a terminar en un estado diferente al original necesariamente hasta en su composición en su estructura y posiblemente en su funcionamiento ecosistema entonces hay varios términos que en la actualidad se han ido formulando y se han ido aplicando y que complementan esta visión que se quiere tiene casi un siglo de historia ya en la teoría ecológica Néstor hay un comentario de Karina en el chat perfecto Karina dice claro dale vos es una es una es un aporte muy muy relevante de Karina porque dice las perspectivas no tienen por qué ser dicotómicas sino complementarias o a partir de diversas perspectivas bueno ese es un tema que tiene una vigencia actual impresionante digamos ese predominio de análisis dicotómicos o binarios de la realidad que parece haber sido exacerbado por el tema de la pandemia es una limitación estructural de nosotros como observadores de estos procesos y de estos fenómenos y como gestores pero es una de las grandes limitaciones de la naturaleza humana esa tendencia no conozco las razones psicológicas al respecto de siempre caer en esa tentación de análisis binario cero uno dicotómico ahora complementando a Guillermo hay un elemento vamos a profundizar ya que estamos en este punto es que hay dos conceptos que aparecen relacionados y que a veces ustedes lo utilizan de forma como sinónimos cuando en realidad no lo son que es el concepto de resiliencia que acaba de definir Guillermo el concepto de resistencia la resistencia implica que el sistema frente a una perturbación externa no tiene ninguna modificación ni en su estructura ni en su funcionamiento en cambio la resiliencia implica una desorganización en términos estructurales y funcionales pero el sistema recupera esa estructura y ese funcionamiento después que esa perturbación desaparece te lleva más tiempo o menos tiempo queda claro la diferencia entre resiliencia y resistencia en la resistencia el sistema permanece tal cual no sufre ninguna modificación pero la resiliencia implica una desorganización tal cual lo conocemos y una recuperación de esa estructura y funcionamiento luego en el tiempo queda claro el ejemplo gráfico de la silla está bueno para entender el concepto de resiliencia de la charla exactamente 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 sí ese ese ejemplo es bien interesante porque eso te lleva a otra cuestión que vamos a estar analizando en el curso de cómo es la dinámica de cambios en estos sistemas es decir así como tenemos esta impronta binaria o dicotómica y fragmentada de analizar la realidad hay otra cuestión que viene en la impronta de nuestro cerebro que es pensar en forma lineal y cartesiana es decir bueno frente a una perturbación frente a una acción del hombre el sistema va a responder de forma lineal y totalmente prescible lo que vamos a ver es que eso puede ocurrir pero rara vez en realidad estos sistemas tienen cambios muy bruscos y cambios que a veces no podemos anticipar y que a veces no conocemos en detalle cuáles son los umbrales asociados a esos cambios bruscos por ejemplo vamos a estar analizando el proceso el principal proceso de deterioro de calidad de agua en el Uruguay y a nivel global que son los procesos de eutrofización y bueno particularmente los lagos poco profundos tienen un comportamiento extremadamente complejo no lineal con cambios de régimen y vamos a estar viendo los fundamentos que tiene eso pero ya les adelanto ya que caímos en los temas resiliencia y resistencia que aquí tenemos patrones muy complejos de cambios en el tiempo y de respuestas a las acciones o los efectos antrópicos es mucho más complejo más preguntas o dudas un comentario capaz Julián que vale la pena que hagas referencia específica al ejemplo este de la silla porque no lo discutimos aquí y es probable que muchos de los que están escuchando no sepan a qué te referís recuerdo un recurso gráfico que utilizó Néstor en una charla TEDx que está en YouTube si no me equivoco para para verificar la resiliencia y es lo que hacía utilizaba una silla normal de madera de cuatro patas digamos y le iba ejerciendo fuerza digamos del respaldo hacia la parte de atrás de la silla hacia la espalda de la silla inclinándola digamos y él decía que digamos depende de cuánto llegabas a inclinarla si tú la soltabas la silla podía volver a su lugar y quedar en cuatro patas nuevamente pero también hay un punto un límite donde ese esa fuerza es tan grande digamos o la perturbación es tan grande que la silla ya directamente va a tender a caer y pasar a otro estado digamos hacer la silla acostada o la silla en posición horizontal eso es lo que recuerdo creo que va por ahí exactamente ese es un ejemplo bien rudimentario pero para explicar justamente la naturaleza de los cambios y que a veces cuando vos superas un umbral no tenés retorno a la configuración anterior y eso es lo que nos permite entender también es algo que a veces nos deja un poco perplejo porque a veces tenemos una pérdida gigantesca de diversidad en un sistema y de repente no observamos ningún cambio en el funcionamiento del sistema y a veces nos desaparece una o dos especies y el cambio es impresionante entonces ahí vamos a estar viendo que la relación en los ecosistemas y en muchos casos de los sistemas acuáticos lo ejemplifican claramente que las relaciones entre los cambios estructurales y los cambios funcionales son muy complejos y son difíciles de predecir y aparece todo el abanico que acabo de indicar a veces tenemos simplemente desaparece una especie y tenemos un cambio brutal en el funcionamiento del sistema y por tanto todos los bienes y servicios que provee y a veces tenemos pérdidas de muchas especies y sin embargo el sistema tiene una redundancia funcional que es maravillosa y no vemos demasiados cambios en el portafolio de bienes y servicios que provee entonces esto digamos es la antesala del desarrollo del curso pero ya lo que estamos viendo es la naturaleza de nuestro objeto de estudio complejos dinámicos donde no es fácil entender las relaciones causa-efecto y donde justamente muchas veces tenemos acciones antrópicas muy fuertes como por ejemplo cambios importantes en el uso de suelo en una cuenca y de repente no vemos ninguna respuesta en el ecosistema acuático y luego se adiciona una pérdida de humedal en esa cuenca y el sistema cambia de la noche a la mañana entonces vamos a tratar de entender por qué no cambio frente a todas las perturbaciones anteriores y cambia de la noche a la mañana por la fragmentación de un componente o no entonces como vamos a ver en estos sistemas complejos también hay procesos y componentes que son claves y que en lo que llamamos la teoría general del sistema tiene un efecto palanca gigantesco vos tocás una parte del sistema y lo podés modificar o cambiar drásticamente y tratar de entender cómo se origina esos efectos palanca muy bien esos componentes importantes que genera el efecto palanca cómo que se dice que son súper importantes cómo dijiste bueno mira te adelanto algo que vamos a ver en detalle por ejemplo en el funcionamiento de cualquier ecosistema hay procesos que son claves un proceso que es hiperdeterminante es la relación que hay entre la producción primaria y cuánto de esa producción primaria se consume o si quieres en términos más simples la tasa de herbivoría ¿no? eso te determina el funcionamiento porque te determina cuánto de esa producción primaria se utiliza vía los herbívoros y por tanto todo el resto de la trama trófica del sistema y cuánto no se utiliza y pasa a formar parte por ejemplo de otros componentes como la materia orgánica del suelo etcétera etcétera a veces vos tenés una modificación exclusivamente en la tasa de herbivoría y te modifica el funcionamiento total del sistema por ejemplo vamos a poner un ejemplo que conocemos todos ¿qué pasa en el campo natural en el Uruguay si sacas la vaca? vienen las espitosas principalmente después o sea llena de maleza digamos a la larga primero crece el pasto y después como no es comido a la larga bueno la sucesión y termina en un chilcal quizá si se dejara en un chilcal exactamente y ese cambio ¿por qué se origina? porque se sacó la principal presión de herbivoría el pastizal la primera acción es que las hierbas crecen muy alto luego comienzan a establecerse las chicas como les llamamos comúnmente y el sistema queda después en una cuestión ahí intermedia entre un chilcal y un matorral ¿no? pero fíjate todo ese cambio en el tiempo ¿qué lo condicionó? que le saqué la presión de herbivoría que tenía ese sistema en un lago te pasa algo te puede pasar algo parecido ¿no? por ejemplo en la presión de herbivoría en la columna de agua en un lago está condicionado por unos herbívoros que forman parte lo vamos a estudiar del soplanto ¿ya? y dentro de esos herbívoros le prestamos atención a algunas especies que son las de mayor tamaño pero acá ya aparece algo que hay que prestarle atención ¿no? porque en el sistema terrestre un herbívoro es una vaca es un elefante una jirafa un antílope ciertos bichos de gran peso y un tamaño importante pero en el sistema acuático el herbívoro más grande a veces tiene un milímetro ¿ya? y eso como vamos a ver tiene un impacto gigantesco en el funcionamiento pero yendo a la pregunta de Mateo si vos tenés esos herbívoros de mayor tamaño el sistema tiene una forma de funcionamiento y unas respuestas por ejemplo a una misma presión como puede ser la llegada de nutrientes ¿no? de nitrógeno y fósforo y puede ser totalmente distinto si ese componente te desaparece por múltiples razones ¿ya? ahí tenés un ejemplo de que se me fue una especie o dos pero el sistema cambió totalmente de funcionamiento o cambió la respuesta frente a una presión como es la eutrofización que luego vamos a analizar en profundidad pero tenés varios de esos esquemas Mateo varios de estos ejemplos donde hay modificaciones en el sistema que son dramáticas y que justamente reciben el rótulo de efecto palanca porque lo que pase ahí condiciona todo el resto ¿ya? es lo mismo que pasa por ejemplo cuando vos estás analizando por ejemplo las sucesiones de las comunidades vegetales que se originan después de las erupciones volcánicas ¿no? que hay todo un proceso largo de sucesión y por ejemplo que llegue una especie que tenga capacidad de fijar nitrógeno atmosférico te cambia todo la secuencia que llegue o no llegue te cambia toda la trayectoria te cambio hacia el futuro simplemente por esa propiedad si soy capaz de utilizar otra reserva de nitrógeno o no ahí vamos a ir entendiendo esos esos aspectos más preguntas o dudas muy bien yo sugiero Guillermo si te parece bien porque ya estamos casi seis y veinte para que ustedes puedan verlo con tranquilidad veamos vemos el 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 archivo el siguiente que vamos a enviar que ya les adelanto por acá de qué se trata esperen un poquito que ya lo abro y vamos a ir adelante un efecto palanca puede ser puede ser una siempre es una perturbación no 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 necesariamente se te origina por una perturbación o por una por un factor externo al sistema a veces puede ser un cambio en la dinámica interna después lo lo vamos a estar analizando ¿no? este pero pero tenés una multiplicidad de 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 ejemplos lo que pasa que el efecto palanca digamos es digamos es de mucho interés cuando vos estás gestionando o administrando porque justamente determina tu capacidad de 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 alcanzar determinados objetivos ¿no? es decir bueno si yo toco acá el sistema puedo alcanzar cierta respuesta ¿no? más allá de los temas teóricos obviamente tiene un interés muy práctico ¿no? este esto tiene que ver viste como en los programas sociales o de economía cuando tratas de combatir la extrema pobreza vos tenés algunos instrumentos y algunos diseños específicos que tienen un efecto de palanca muy fuerte ¿no? y eso obviamente apunta a una eficiencia de recursos que siempre son limitados o escasos ¿no? y ¿sabes que voy a necesitar que me saques la co-administración y me la dé de nuevo porque otra vez me pasó el temit fíjate a ver ahora sí ah no otra vez me apareció qué raro es extraño este nunca me había pasado este error hasta ahora no pero me bueno veamos les adelanto lo siguiente lo comparto desde acá dale dale perfecto les voy adelantando que viene la clase del jueves para que ahora sí ya vamos a entrar en el régimen donde ustedes les vamos a pedir que tengan el tiempo de mirar con atención las clases grabadas y los archivos y obviamente el próximo encuentro el jueves vamos a estar subrayando los elementos fundamentales pero el próximo pdf y clase grabada que van a tener en EVA justamente lo que nos comenzamos a ver es toda la diversidad de sistemas acuáticos que existen en las masas continentales vamos a estar hablando de los dos grandes grupos lo que son sistemas lóticos silénticos a su vez lo que son las interfaces entre los sistemas terrestres y los sistemas acuáticos como son los humedales ¿no es cierto? y otros sistemas artificiales como son por ejemplo los embalses vamos a estar describiendo aspectos fundamentales del ciclo hidrológico y vamos a estar analizando origen de los sistemas acuáticos sobre todo los de aguas quietas o lénticos y vamos a estar analizando atributos que tienen que ver con la geomorfología con lo que vamos a llamar parámetros morfométricos de los lagos etcétera entonces préstenle atención aquí como ustedes ya anticiparán estamos recorriendo el contenido del curso donde primero les presentamos justamente ese contexto biogeofísico ¿no? es decir tratar de entender en estos sistemas esos aspectos fundamentales que muchas veces coloquialmente decimos es el escenario donde se desarrolla todos los procesos que vamos a estar estudiando entonces esta es una parte digamos fácil de comprender pero tómense en el trabajo de revisarla apóyense por supuesto en las clases grabadas vamos a tener un control ya en el encuentro del jueves y lo importante es que nosotros el jueves vamos a estar subrayando algunos elementos fundamentales de este contenido pero obviamente estamos vamos a estar totalmente abiertos a lo que son sus preguntas y sus consultas ¿les parece bien? impecable ¿bárbaro? bien muy bien gente de comentario antes de cerrar esperen que yo tenga una punta acá para no olvidar nada que no me deja verlo por alguna razón una de las cosas que hicimos el año pasado fue intentar adelantarlo un poco en el tiempo y ponerlo 10 minutos antes de las 4 y media de jueves que sería el próximo encuentro si ustedes no tienen dificultad para no perder tiempo de intercambio luego les proponemos hacer el o sea abrimos el zoom a las 4 y cuarto 4 y 20 estamos poniendo el test la idea es que lleguen a esa hora y en menos de 10 minutos se esté solucionado ¿alguien tiene alguna dificultad para poder llegar y 20? no hay problema bueno si les parece bien vamos por ese camino después hoy se sumó Karina ya no está más Karina no este Bruno y Sofi tenían algunos problemas con la vedelía para la descripción del curso ya las dos tienen la información cualquier cosa nos avisan por los temas formales de descripción este no y lo otro es yo quiero agradecer la participación quiero fomentar a la gente que de repente no participó este que haga un esfuerzo por participar este si nadie participa esto va a ser muy aburrido particularmente para ustedes es bueno que participe y es bueno que se distribuyan las participaciones también así los vamos conociendo así este se hace más horizontal la actividad este hagan un esfuerzo por participar es muy claro que en esto en estas plataformas en las que no estamos todos en la misma en la misma sala los problemas este informáticos de conectividad algunos les van a jugar o nos van a jugar malas pasadas pero hagamos un esfuerzo por compartir este espacio de una forma constructiva y amena y adecuada este mejor si no fumamos en clase y esas cosas no no luego no quedan plasmadas para la posteridad es que hable somos todos adultos y libres cada uno está en su espacio pero igual este es un ámbito en donde vamos a quedar expuestos digamos este al público porque estos van a quedar como videos libres y tal creo que no vale son cuestiones formales se comprende perfectamente este creo que no vale la pena quedar expuestos por aspectos que los podemos salvar fácilmente efectivamente lo último porque estoy haciendo memoria de las cosas que tenía apuntada no tengo claro si ustedes pueden en este momento usar el EVA para hacer una consulta sin tener que contestar el mensaje inicial que yo mandé en el EVA para ver si lo recibía les quiero pedir a alguno de ustedes si puede probar hacer una consulta en EVA si le funciona si tiene la posibilidad de hacerlo o si el sistema le genera algún tipo de problema si le genera algún tipo de problema me mandan un mail o lo que fuera ahora dice que los invitados no pueden a ver ya te digo literal es lo que dice textualmente a mi me da la opción de añadir un nuevo tema de debate a ver probá Laura a ver que te da era que se me había vencido el tiempo y me había cerrado la sesión es eso nomás así que si se puede se puede porque el año pasado tuvimos unos problemas bárbaros y eso si lo usáramos muy poco en ese sentido pero bueno yo en un rato ya les estoy poniendo en el EVA disponible el video y el pdf que me es peor que yo se los pasé rapidito ahí para que no lo vean mucho bueno muchas gracias gente por estar y nos vemos el jueves próximo si alguien quiere adelantar con algo nos suscríbete buen fin de semana descanse igualmente gracias